Cubriendo Pensilvania, New Jersey y Delaware, Noticiero Telemundo 62 comienza ahora. Los médicos dicen que no es un nuevo virus, pero hay un incremento de casos por picada de estos mosquitos. Doctores dicen que el peligro más grande es para mujeres embarazadas debido al daño que la enfermedad provoca en el feto. Si una mujer estaba viviendo, visitando un país durante una parte del embarazo o también un poco antes del embarazo, el embarazo puede ser en el riego del virus. Esta doctora también informó que hay tratamientos para monitorear a mujeres embarazadas que pudieron haber sido infectadas por este virus. Algunas aerolíneas de hecho también están ofreciendo reembolsos y cancelaciones libres de costo a mujeres embarazadas que tenían planeado viajar a Centroamérica y Sudamérica.